Yo tenía una hija, ayer era dura Yo tenía una hija, ayer era dura Se fue con el papo, de Johnny Ventura Se fue con el papo, de Johnny Ventura Cualquiera nos cría, muchacha bonita Cualquiera nos cría, muchacha bonita Porque viene un papo, y se la conquista Porque viene un papo, y se la conquista Ya todo el papo Ahora se caíte en un gaño, papo Y ese papo viejo Que priva de bobo Y ese papo viejo Que priva de bobo Y en mi propia casa Viene un minurrobo Y en mi propia casa Viene un minurrobo Que papito Palacirola Chirola 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 Yo tenía una hija Yo tenía una hija, ayer era dura Yo tenía una hija, ayer era dura Se fue con el papo, de Johnny Ventura Se fue con el papo, de Johnny Ventura Cualquiera nos cría, muchacha bonita Cualquiera nos cría, muchacha bonita Porque viene un papo, y se la conquista Porque viene un papo, y se la conquista Ya tuve papo Papito viejo Chirola 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 Gracias.